¡Ah! Ese ruido de cerveza abriéndose. Les presento el batido avalancha. Separamos la licuadora y agarramos una cerveza, helado de crema y hojas de menta. Empezamos colocando dos bolas de helado de crema en la batidora. Colocamos más o menos 10 hojas de menta. Y ahora... ¡Ah! Nuestra cerveza con ese sonido único y que le va a dar un sabor increíble, mis hermanos. Cerramos y batimos. En un vaso alto, adicionamos hielo, servimos nuestra bebida y finalizamos con chantilly. ¿Le agregamos otra bola de crema? ¡Sí! Autorizó la producción. Colocamos la bola, pajita de papel y una ramita de menta. Miren, además de delicioso, quedó muy bonito. Y recuerda, si quieres estar en nuestras historias, etiquétanos que te reposteamos. Y si tomas, no manejes. Miren, además de delicioso, quedó muy bonito. Gracias por ver el video. 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 Gracias.